Música Sé que voy a perderte y no puedo hacer nada Aunque tu cruel ausencia me va a partir el alma Quisiera que en mis brazos por siempre te quedaras Porque sin tu cariño no se que haré mañana Este vestido blanco se arranca de mis brazos Y aunque a mi es al que quieres no puedes rechazarlo Al fin tendrás el nombre que yo no pude darte Y por más que me duela no puedo reclamarte Y aquí solo tenías el título de amarte No sabes cuánto te agradezco el que estés conmigo Aun sabiendo que este amor es de lo más prohibido No sabes cuánto te agradezco que me des tu corazón Que me ames en secreto y entiendas mi situación No sabes cuánto te agradezco que te entregues toda Aun teniendo el mundo en contra a ti no te importa No sabes cuánto te agradezco que me llenes de tu amor Por eso mi pequeña mía eres tu mi inspiración Mi pequeña amante en mi camino Dios te puso para amarte Mi pequeña amante has hecho de nuestro querer una obra de arte Mi pequeña amante no hago otra cosa vida mía que adorarte Mi pequeña amante gracias por darme de tu vida la más bella parte DJ, el director de hoy DJ, el director de hoy ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz El héroe El héroe Amor Sé que vas a partir No lo voy a impedir Si es que estás decidida Sé bien Que lo nuestro acabó Pero mi corazón Aún late por ti ¿De qué sirvió Dar de mí lo mejor? Te entregué el corazón Y hoy me dices adiós No puede ser Que después de adorarte Quieras de mi alejarte No puede ser mi amor No puede ser mi amor No puede ser mi amor Oye, vuelte a escuchar Al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver y creer que es posible empezar Una vez más Seguramente estás pensando en mi amor Necesitando mi voz Maldito orgullo No llamas Seguramente Y como ya sucedió Esperas que sea yo Nuevamente ¿Quién lo haga? Pero las cosas no son como ayer Por nuestro amor en pie Debes jugarte esta vez Maldito orgullo Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugarte esta vez Maldito orgullo Un amigo Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico le dio Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Qué lástima Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Por alguien que no soy yo Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Por ese nuevo amor Que hay en tu vida hoy Tú tienes nueva luz Por eso yo me voy Sé que voy a sufrir Más que puedo decir Felicidades Tal vez Tanto tiempo nos quisimos Fuiste mi felicidad Y hoy es triste que me encuentre Tirado como objeto sin valor Sin valor Sin valor Sin valor Sin valor Pero tal vez Mañana ya no estés Sobrada de calor Si te hace falta amor Ven aquí Ven por mí Y busca en tu basura Que yo estoy Ya que yo estoy Estás escuchando Lo mejor de DJ Eredo No metí a olvidarte Y no lo consigo Pues tu amor sigue dentro de mi alma Al lado del corazón Yo pensé sería fácil Y ya veo que no Hasta ahora me voy Dando cuenta Que el amor No lo mata Un adiós Prometí olvidarte Pero no lo consigo Este amor no razona Y te busca a diario Con dos mil suspiros Que regreses de nuevo A dar luz a mi cielo Que por prometer cosas Mi vida de pronto Se ha pintado de negro DJ Eredo Boy Hoy como mañana Y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca Como la nieve Será nuestro refugio De seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor Amor a oscuras Que tan solo Cigarrillo De vez en cuando Alumbra Este amor Que vive en penumbras Que vive en penumbras A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Desierto Desierto Y el de ángel No me extraña No me extraña que seas así Pues yo sé siempre van de la mano La hermosura y la vanidad Lo del alma tú lo haces a un lado Y me ignoras sintiéndote así Con derecho de verme hacia abajo Por no ser mi apariencia mejor Que la de un iluso y pobre diablo Pero me perdonas Tan rojo es tu corazón Como no es el mío Solo que mi corazón Aún está tan frío Pues no lo he echado a perder Una cara bonita Pero me perdonas El tiempo hará su labor Seremos iguales Tan viejas tú como yo Ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler Mucho más que a mí Una canción Que habla de lo que siento Demorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo Cuanto amor me llevaba Unidos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ay no había ni traves Ni había más complementos Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar Ni que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti Perdona Si te ofenden Mis palabras Pero te juro Brotar de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme Viviendo en un mar de llanto Pidiendo a Dios un consuelo Por quererte tanto O tal vez pensaste encontrar Un corazón derrotado Pero discúlpame mi amor Que te valieras Y que valieras tanto Y que valieras tanto Para llorarte noche a noche En mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Discúlpame mi amor Que te valieras tanto Que te valieras tanto A ella Que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me niegue nada sin motivo Que no le importa Es ella Es ella Quien me da fortaleza Es un tesoro A ella Que no ha ido conmigo Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta Un corazón para amar A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura Y un mar de amor para dar DJ André DJ André No quiero pensar que no valió la pena tanto amarte No quiero sentir que fuiste en mi vida un gran error Quisiera creer que todo esto es una pesadilla Que cuando despierte todo irá mejor Para que me engaño Nunca cambiarás mi vida Para que me engaño No eres lo que yo creía Para que me engaño Si te quiero todavía Pero más vale un desengaño a tiempo Que vivir en una mentira El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Tu otro bello con tu bono y tu mirada Las tres y media en el reloj tal vez será Y yo sí que me amó Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Que puedas negarme amor Dime Quiero saber de tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Se quedó eso para todos ustedes DJ El Nero Boy El recuerdo El poder del norte